Hola, a continuación conoceremos la asignatura Sistema Electoral y Representación Política. Es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Administración y Gestión Pública. Tiene como prerequisito diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. La asignatura desarrolla, en un nivel logrado, la competencia transversal, evaluación del entorno de negocio y las competencias específicas, gestión pública y toma de decisiones en la gestión pública. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en analizar el sistema electoral en el país y el sistema de representación política. Los contenidos que la asignatura desarrolla son proceso y organización de los comicios electorales, presencia de los candidatos en los medios de comunicación, movilización de dirigentes y militantes partidarios, sondeos de opinión. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar el sistema electoral y la representación política como uno de los fundamentos de la democracia. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!